¿Qué pasa si la nueva normalidad muestra una doble cara? Muy rescatable es la generación de mayor conciencia en el autocuidado de la salud y por el valor a quienes intervienen en la medicina, en seguir fortaleciendo el vínculo afectivo con quienes nos rodean y no dejar de apreciar las riquezas culturales, arquitectónicas y ecológicas de México. En particular han sido las nuevas tecnologías las que han jugado un papel importante al mantener la comunicación y la estrecha relación entre las familias, en orientar una nueva tendencia para la educación y el comercio a distancia, así como el trabajo desde el hogar, condiciones que seguramente llegaron para quedarse. No podremos evadir las malas consecuencias de la etapa del aislamiento y de la parálisis de la economía, por lo que requerimos en primer término recuperar el optimismo para no desaprovechar las oportunidades que nos pueda generar el crecimiento individual y el colectivo. Las administraciones públicas en todos los órdenes de gobierno deberán ejercer gestiones austeras, responsables y transparentes, evitar el dispendio y muy importante el endeudamiento. No fue el mejor ejemplo el préstamo por mil millones de dólares que otorgó el Banco Mundial, por el que primero se nos dijo que se recurriría a contratar o de deuda, pero al final en realidad fue otra. Es difícil acostumbrarnos a ese tipo de dobles discursos que se manejan desde el sector oficial, como nos han tratado de confundir con la curva de pandemia y su aplaneamiento. La Organización Internacional del Trabajo nos insiste en actuar con rapidez, decisión y coordinación, porque en este momento las medidas urgentes y efectivas podrían hacer la diferencia entre la sobrevivencia y el colapso. Analistas económicos ya vaticinan que el actual sexenio federal será tiempo perdido para la recuperación, que tardará al menos hasta el año 2023 para que cuando menos se nivele el ritmo que se vivía en el 2018. Llevamos dos años consecutivos sin crecimiento. Este 2020, el de la pandemia, ya se prevé que el desastre económico represente una caída en la economía del 11%. Espero que con el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, se comience una nueva etapa el próximo 1 de julio. Sea una solución para las inversionistas que recupere la confianza perdida en el país y lo vuelva a considerar una opción para los negocios y con ello la generación de empleo. Deseo que los sectores más desprotegidos salgan bien librados, que nos podamos sentir más seguros, principalmente protegidos en nuestra integridad y de nuestros bienes. Que ya no persista la improvisación en los planes de gobierno ni los intereses electorales en los programas que debieran atender la pobreza y la marginación. Decía el poeta griego Eurupides, en una vida hay que morir varias veces para después renacer. Y las crisis que aún amortizan nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra. Siempre habrá momentos para recomponer el camino. Hasta la próxima. Hasta la próxima.